atención porque al parecer paolo guerrero estaría más cerca de lo que se cree universitario de deportes el comentarista deportivo paco bazán afirmó que luego de algunos días que el director deportivo de alianza lima dijera que no necesitan a paolo guerrero en el club blanquiazul automáticamente los dirigentes de universitario habrían tomado carta en el asunto y le habrían preguntado al jugador si realmente te habría la posibilidad de que jugara en el club crema y la u ya habría tomado contacto con paolo al escuchar al director deportivo alianza decir que paolo no está en el perfil de alianza llamada al entorno a preguntarle si jugaría en la u el fútbol es dinámico y variante van las cosas cambiando día a día pero pero puedo puedo decir con conocimiento que si todavía no lo hicieron están a punto de hacerlo y la u ya habría tomado contacto con paolo guerrero después de esto paolo guerrero nadie sabe qué es lo que respondió a esta inquietante pregunta de parte de universitario de deportes sin embargo al parecer paolo guerrero en ese momento todavía se encontraba buscando jugar en el extranjero para ser más precisos en brasil donde había sido ofrecido a algunos clubes importantes de brasil y esto es lo que había dicho la prensa peruana holo guerrero todavía no ha definido su futuro se complica su futuro paolo guerrero está buscando club para la temporada 2024 el fútbol brasilero sería su prioridad y es donde intenta ubicarse desde brasil llega la información paolo guerrero está siendo ofrecido a varios clubes del fútbol brasilero al delantero le gustaría volver a jugar en brasil además asegura que fue ofrecido al fortaleza sin embargo no entra en el perfil de la institución la búsqueda está tomando más tiempo de lo pensado y pensando en la selección los amistosos de marzo se acercan cada vez más el último encuentro del depredador fue el 17 de diciembre en la final del torneo ecuatoriano sumado a eso el 9 peruano no viene realizando una pretemporada el futuro de guerrero estar veremos y es una preocupación para jorge posar y en las últimas horas nuevamente paco bazán aseguró que hay una muy buena posibilidad de que paolo llegue a universitario de deportes pero que no se sabe si el jugador realmente tiene el deseo de jugar allí yo lo que estoy diciendo es que si se ha puesto en contacto claro y de ahí he exteriorizado mi deseo como hincha de la U tengo un deseo enorme grandísimo que paolo guerrero esté en el centenario no tengo derecho a soñar esa posibilidad porque si soy paolo lover me encanta me parece que es el mejor 9 de la historia que tuvo el Perú es una máquina sigo creyendo que él solo con el pie fino de Jotun nos llegó a Rusia que después inventaron el chocolate y toda esa mentira la selección no jugaba nada de la selección así jugaba algo defendía como la puta madre sin y con pelota o sea habían valores extraordinarios en defensa valencia extraordinario y tenía YouTube agilito lanzaba 40 metros y paolo resolvía solo y así le dimos vueltas muchos partidos aunque aún no hay respuestas cretas se sabe que paolo guerrero aún no tiene equipo y está buscando jugar en algún club para poder tener minutos y disfrutar de las eliminatorias sudamericanas ante esto no sonaría nada mal para el depredador jugar en universitario de deportes teniendo en cuenta de que la U no tiene un delantero de renombre ya que en el último partido de universitario de deportes dore garay no mostró muchas cualidades importantes claro que aún hay que ver cómo se comporta en otros partidos pero no le haría nada mal a universitario de deportes tener un jugador como paolo guerrero y tú crees que paolo guerrero pueda jugar en universitario y cómo crees que le iría déjanoslo saber en los comentarios